Hola, ¿qué tal? Nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes un video por parte de Digital Family. Mi nombre es Jair Lira, soy psicólogo educativo de profesión y adscrito al área de desarrollo profesional. En esta ocasión platicaré un poco acerca de los estándares de esta estrategia de aprendizaje que sabemos propicia que los estudiantes desarrollen habilidades al mismo tiempo que aprenden sobre algunos conocimientos clave relacionados con el mundo real. Pero sobre todo, quiero mostrarles cómo podemos utilizar Google Sites para que los estudiantes expongan sus productos elaborados. Google Sites es una herramienta que forma parte de la suite Google for Education y que al igual que las demás, es gratuita y muy fácil de usar. Con ella pueden crear sitios web de manera individual o colaborativa, dándole un aspecto muy profesional. Además, pueden restringir los permisos de visibilidad, ya sea que quieran compartir su sitio web solo con algunos alumnos, con la comunidad educativa o con todo el mundo. Es por eso que digo que puede ser la herramienta ideal para trabajar con esta metodología. Esencialmente, ¿cuáles son los estándares que debería cumplir un proyecto desarrollado por estudiantes? Bueno, pues dándome la tarea de revisar un poco la literatura y navegar en algunos sitios web, encontré un planteamiento que en lo personal me parece muy consistente. Estoy hablando de Buck Institute for Education. Pues ellos proponen un modelo con una serie de elementos que todo aprendizaje basado en proyectos debería tomar en consideración, sí o sí. Estos estándares ayudan a los profesores a mejorar, calibrar y orientar su práctica con esta estrategia. ¿Cuáles son, pues, estos estándares? Bueno, en primer lugar, el planteamiento del problema o pregunta detonadora. Esto es que debe ser apropiado al nivel educativo de los estudiantes y con base en sus intereses o circunstancias particulares. Carácter inquisitivo. Debe propiciar que los estudiantes se involucren rigurosamente formulando más preguntas, buscando información, aplicando conocimientos y demás. Tres, autenticidad. El proyecto debe estar basado en una problemática real que de algún modo genera impacto en la sociedad. Atienda, digamos, a los intereses, capacidades, preocupaciones y necesidades de los estudiantes. Voz y voto. Deben ser capaces de tomar decisiones en relación con su proyecto en todo momento, ¿no? ¿Qué necesitan saber? ¿Cómo lo van a abordar? ¿Qué van a desarrollar? ¿Cómo lo van a presentar? Etcétera. Reflexión. Tanto profesores como estudiantes deben reflexionar acerca de los aprendizajes logrados, de la efectividad, de los obstáculos que enfrentaron y sobre las perspectivas para mejorar en el futuro. Seis, crítica y revisión. Los estudiantes deben ser capaces y estar abiertos para recibir y ofrecer retroalimentación sobre el desempeño de sus compañeros. Por último, el producto público. Para que sea socialmente relevante, la intención es que finalmente los estudiantes compartan sus productos, no solo con sus compañeros de clase, sino también con la comunidad, ¿no? Esto es fuera de las aulas. Pues, bueno, en lo personal, considero que para todo el proceso se pueden utilizar muchas de las herramientas de la suite de Google. Sin embargo, en este caso, me gustaría enfocarme en el último punto y es en sitios de Google para exponer públicamente el resultado de aprendizaje de los estudiantes. Pues, bueno, veamos cómo funciona esta herramienta. Muy bien, pues aquí, como podrán ver, tenemos nuestro sitio de Google creado. Es muy fácil de utilizar, en realidad. Vean que en nuestra página principal aquí podemos agregar alguna imagen. Podemos cargar alguna que tengamos en nuestro ordenador o seleccionar alguna que ya esté preestablecida. En la galería podemos buscar incluso una en la web o consultar nuestros álbumes o en nuestras unidades en Google Drive también podemos rescatar algunas imágenes. ¿Ok? Podemos agregar, bueno, también podemos cambiar el tipo de encabezado, una portada grande o si queremos un banner grande o un banner más pequeño o solo el título, ¿no? Aquí incluso podemos también cambiar este... ajustar, digamos, el matiz de la imagen para facilitar la lectura. ¿Ok? Podemos agregar textos. Vean que más podemos agregar imágenes. Hay diseños ya preestablecidos para que sea mucho más sencillo. Yo aquí, por ejemplo, puedo seleccionar este. Y aquí yo ya puedo agregar imágenes, videos, incluso calendarios, mapas. ¿Ok? Aquí puedo agregar subtítulos, por ejemplo, donde yo puedo seleccionar qué tipo de título quiero agregar, el tipo de fuente, el tamaño, si quiero que sea negrita y demás, ¿no? Podemos agregar también esta función, me gustan mucho, los carruseles de imágenes. Aquí podemos insertar varias imágenes, por ejemplo, nuestra unidad de Google Drive. Y podemos insertar varias imágenes. Podemos seguir agregando más imágenes. Ok, aquí podemos agregar los que necesitemos y damos clic en insertar. Y ven que aquí también podemos ajustar el tamaño de nuestro carrusel. Si queremos hacerlo más a los lados, más grande. ¿Qué más? Podemos agregar botones, incluso líneas divisorias, marcador de posiciones, videos, calendarios, mapas, archivos de Google, ¿no? Como documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios. Puede ser muy importante para que, por ejemplo, los visitantes puedan dejar su feedback o sus comentarios. Entonces, ¿qué más? Ok, ven que en el menú páginas, aquí también vamos a poder agregar otras subpáginas. En este caso yo ya tengo algunas creadas, como equipo 1, en donde aquí, por ejemplo, el equipo puede escribir el nombre del proyecto. Ok, pueden escribir información sobre su proyecto, los objetivos que perseguían, los procesos, los resultados. Ok, entonces aquí pueden escribir también, insertar estas imágenes. Vale, incluso también podemos cambiar el tema. Aquí tenemos ya varios preestablecidos. Si no me convence ese, podemos elegir algún otro. Y cambiar, jugar incluso con los colores. Muy importante, lo que les decía, tenemos esta opción de publicar nuestro sitio web y administrar los permisos. Ok, en este caso, vean que cuando yo doy clic en este iconito, yo aquí voy a poder agregar las personas e invitarlas para que se unan a este sitio web. Ok, entonces aquí yo puedo cambiar el permiso, si solamente quiero que sea lector de los elementos publicados o que sea editor. Podemos dar clic en enviar. Podemos cambiar aquí también los permisos. Vean que aquí podemos cambiar. Si queremos que el sitio publicado sea visible solamente para algunas personas, solamente para las personas que tengan el mismo dominio que yo. O si queremos que sea público para todo el mundo. Entonces, bueno, pues espero que aportenles algunas ideas y se animen a explorar más esta herramienta. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!